Y wow, como ustedes pueden ver, ha quedado, se podría decir, de maravilla. Esto funciona bastante bien. Esta cosa es real, hijo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de Poniendo a Prueba Videos de Internet. El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma de generar energía eléctrica de forma ingeniosa. ¿Quieres ver de qué trata? Pues mira el video de referencia que tenemos para el día de hoy. Justo ahora les estoy mostrando el video de referencia en donde nos están enseñando a cómo realizar este dispositivo para generar energía eléctrica. Y también nos está mostrando cómo es que esto funciona. La verdad que este video me ha dejado asombrado. Ya vimos el video de referencia y aquí tengo todos los materiales que vamos a necesitar y voy a usar para realizar esto para posteriormente ponerlo a prueba. Aquí tenemos un enorme imán con mucha potencia. También tenemos un perno y también tenemos un cable de cobre. Ahora cogemos el perno, también el cable de cobre. Le ponemos un poco de silicona caliente. Y ahora vamos a dar vueltas y vueltas todo el contorno del perno a su alrededor del perno. ¡Gracias! 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 Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es tocar esto aquí en el zorro, ¿vale? Y los acumulamos. Y ahí está, ahora el otro Vamos a que quede preciso Y lo mismo Y también Ahí, lo aseguramos Y ya está, ahí quedó Corta Ya está listo Ahora El imán Y esto que también ya hemos terminado de De enroscar Se podría decir el cable en todo el perno Ahí, se ha quedado bastante bien Se podría decir Esto va ahí Pero para que no se esté Moviéndole Vamos a asegurar con un poco de silicona Un poco de silicona Caliente ahí Y otro poco ahí Y ahí lo aseguramos Y ahí quedó ya Ahí ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos Como ustedes pueden apreciar Ya he terminado De hacer Este proyecto Y bueno amigos Ahora sí ha llegado el momento De Probar esto O de ponerlo a prueba Y ver Que tanto Funciona esto Voy a empezar Con este foco pequeño Que tengo aquí A ver Vamos ahí Y wow Como ustedes pueden ver Ha quedado Se podría decir De maravilla Esto funciona Bastante bien La verdad que es Muy asombroso Y bueno amigos La verdad que esto En realidad no funcionó Hacer este dispositivo La verdad que fue Muy decepcionante Pero ustedes vieron Que yo lo hice funcionar Y ustedes tal vez Se pregunten ¿Y cómo lo hiciste? Pero les recuerdo Solo que para mí Hubiese sido muy fácil Terminar el video Con esa escena En que todos ven Que funciona Pero la dinámica De este canal No va por esos caminos Ya saben que yo Pongo a prueba Videos de internet Y lo que yo he hecho Para en realidad Esto funcione En realidad hay muchas Formas de hacer Funcionar esto Yo lo he hecho De una forma muy práctica Lo que he hecho Es He conectado aquí Una fuente De energía Real Le he conectado De este lado Y de este lado Para que ustedes puedan Apreciar que de acá Viene la energía Le he dejado los cables Ahí Y como pueden ver Ahí está funcionando La verdad que da la impresión De que en realidad Este dispositivo Estuviese funcionando Pero en realidad No es así Y con esta mano Lo voy cubriendo Para que ustedes No puedan darse cuenta Les repito Que hay muchas formas De esconder este engaño Yo estoy usando La forma más simple Lo único que les puedo decir Que con esto Hemos llegado a la parte final De este video Dale like si te gustó Suscríbete Para volvernos A encontrar Yo soy Altexcara Y conmigo será Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!